Promesa la bandera de los chicos de cuarto grado y bueno, nosotros queremos contarles un poco cómo se vive cómo vive la familia en momentos de estas características A ver, vamos a hablar primero con quien ha hecho la promesa ¿Tu nombre? Fermín Bueno, contame un poquito cómo te preparaste para esto Bien, estuve bien, me preparé en estos días bien, me cambié ¿Te levantaste temprano? Sí ¿Desayunaste? No ¿De los nervios no? No ¿Y tus compañeritos qué contaban? ¿Todos contentos? Sí, algunos con sueño ¿Con sueño? Sí A ver, te pregunto, ¿qué sentís vos cuando hacías esta promesa? Se siente bien, se siente algo bien, algo muy lindo haciendo esta promesa Bien, a ver, vamos a hablar con la mamá, orgullosa de este momento Muy contenta, muy contenta de estar con él y acompañarlo en cada uno de sus logros Por ejemplo, hoy que fue la Jura Lavandera que salió hermoso, nos preparamos tempranito, así que muy feliz, muy feliz de estar con él ¿Quién estaba más nervioso? ¿A la mamá o el... ¿Qué salga todo? Sí, que salga hermoso, que esté contento, todo Así que hermoso, hermoso ¿Y el papá cómo se portó? Bastante bien, bastante lindo, bastante tranquilo, aparte revalorizar todo esto, lo que nos enseña hoy en día Más cosas de la patria, de la bandera, que la verdad nos hace muy bien y por todo a ellos más que nada ¿Qué sentiste en el caso tuyo cuando él estaba haciendo la promesa? Me enorgullece mucho, me enorgullece mucho, nos releva todo lo que sentimos, lo que convoca lo que es la bandera, el patriotismo, el sentirse argentino fuerte con el himno nacional Y más acompañar hoy a mi hijo, que en esta etapa, que es la primera vez que me toca, me hace sentir muy contento y muy lindo todo esto que hay que realizar Muchísimas gracias, bueno, esta es la emoción que se siente, a ver, te molesto solamente un ratito, con tu nena, contame un poquito Vos como papá, ¿cómo sentiste todo esto? No, un orgullo más grande, más por ella, que bueno que haga esta promesa hacia la bandera y bueno, en su momento hará su juramento Y bueno, más que nada la educación que ella recibe y lo hiciendo a los maestros que tenemos ¿Cómo te llamás? Jimena Jamigayo Bueno, ¿contenta con esto? Sí, muy contenta ¿Te preparaste bien? Sí ¿Pudiste dormir? No ¿Por qué? Porque tuve, sí, tuve nervios ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué pasó todo? ¿Más tranqui? Sí, claro, estoy tranqui Bien